Música 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 que salga el sol que salga el sol y cual que baila que baila que baila que baila que salga y ojo como hacen los votos y vamos y las labas y vamos y vamos y bailamos como le note y bailamos como la maranja siempre Ruiz sueñar y como una estrella ¿Has visto? ¿Ha visto su caiga el agua ahí, Suelta es que va a tu pisar Cuatro patas, izquierda, sin pie Y hacia mí Y baila Y baila A la baranda, baila A la baranda, baila Y salga del sol Salga y salga del sol Y baila Y baila A la baranda, baila A la baranda, baila Y baila Y baila Y baila